Quienes transitan hoy por la avenida Mariscal Santa Cruz, en la ciudad boliviana de La Paz, tienen a la vista un mensaje que hace años adquirió proporciones de clamor mundial, pero que día a día se acrecienta más. Esta identografía, financiada y colocada en tan céntrico sitio por el movimiento boliviano de solidaridad con Cuba, está al alcance de la mirada y la conciencia de los transeúntes desde el día primero de mayo. Es una de las más importantes acciones realizadas en el país para reclamar la escarcelación de los cinco luchadores antiterroristas cubanos. Lo difícil fue la fotografía, que los compañeros de la embajada tuvieron que comunicarse con Cuba para que el CD venga de allá y tengamos, o sea, la gigantografía. Porque tú sabes, técnicamente, tenemos una foto, pero a la gran dar va perdiendo la figura. A juicio de los más de 6.000 integrantes del movimiento boliviano de solidaridad con Cuba, fundado en 1992, la prolongación del injusto cautiverio de los cinco corrobó a la inconsecuencia del gobierno estadounidense en su pretendida cruzada planetaria contra el terrorismo. Entonces, frente a eso, la libertad de los cinco cubanos detenidos por luchar para impedir que se cometan actos de vandalismo, actos de violencia en Cuba, es parte de esta lucha que nos compete. Gigantografías similares a esta que se integra actualmente a la vorágine de la avenida Mariscal Santa Cruz serán colocadas en breve en la capital cruceña y en Cochabamba. Asimismo, se trabaja aquí para emitir un sello postal con la imagen de los cinco. Y esta estampilla va a llegar directamente en la relación de correspondencia que tenemos Bolivia con Estados Unidos. Aparte de eso, vamos a hacer muchas cartas, muchas tarjetas, a presidente Obama, a la esposa, a los senadores, a los diputados, en fin, yo creo que hay que tocar los corazones. En Bolivia, Rafael Hernández, Juan Carlos Migoya y Orestes de Gazanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.